Hace unos días me llegó esta carta a casa, una carta que contiene un documento que sin él mi vida aquí en Canadá no sería para nada lo mismo. Este documento del que os hablo es súper importante tenerlo aquí en este país y la verdad que me da una libertad que no os podéis ni imaginar. Ahora, no os imagináis la cantidad de tiempo y dinero invertido para poder conseguir esto de aquí. Y todo ello por culpa de haber nacido al sur de una frontera y no al norte de ella. Amigos, bienvenidos a la pesadilla de sacarse la licencia de conducir aquí en Canadá. Pero bueno, empecemos por el principio. Antes que nada os quiero explicar un poquito cómo funciona aquí en Canadá el tema de la licencia de conducir porque de verdad que para mí no tiene ningún sentido y se complican más de lo necesario. Parece que aquí en Canadá no les es suficiente tener un carnet de conducir o una licencia, sino que tienen que tener tres. Os lo explico así rápido porque tampoco da para mucho. El primero es el conocido como el G1. Conce básicamente de un examen teórico y te dan una licencia que no te sirve para nada. Ya que no puedes entrar a autopista, no puedes conducir a ciertas horas de la noche. Y atento, solo puedes circular si tienes al lado a alguien que tenga el G-Full y no sé cuántos años de experiencia. Además, la cosa es que no te puedes comprar ningún tipo de vehículo. Así que de verdad no sirve para nada. Al año se supone que te puedes sacar el conocido como el G2, el G2. Ahí tienes que hacer como un examen práctico que básicamente vas por la ciudad o por el pueblo. Y te dan una licencia que ya puedes circular tú solo pero con ciertas restricciones. Creo que no puedes ir por autopista si eres menor de cierta edad. Creo que tampoco puedes circular a ciertas horas de la noche, también dependiendo de la edad. Es como un tema un poco confuso. Y después ya al segundo año recién es que puedes conseguir el G-Full o el conocido como simplemente G, que es el carnet propiamente dicho. El que tienes que hacer otro examen de conducir. Esta vez ya un poquito más pro, un poquito más preparado. Tienes que hacer autopista, tienes que hacer todo el paripé. Y se lo apruebas genial. Tras tres años de tu vida, por fin consigues tener tu carnet de conducir aquí en Canadá. Por cierto, ¿qué os parece este clima hermoso del invierno canadiense? Está así cada día, ¿ok? La verdad que no ves el sol en semanas. Llevo como no sé cuántos días sin ver el sol. El otro día salió el sol y te lo juro que me cegaba. No estaba ni acostumbrado ya. Creo que más que el frío y que todo, esto es lo que más me está afectando la cabeza. Así que nada, vamos a por un café o algo calentito y os sigo explicando un poquito cómo va la cosa. ¿Y por qué digo que me pasó todo esto por estar al sur de una frontera y no al norte? Básicamente aquí en Canadá, si tú has nacido en un país de sus, digamos, amiguitos, ya sea Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y algunos más, ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Llegas aquí a Ontario, pides que te cambien el carnet y en un día lo tienes todo hecho. Carnet nuevo y ya te puedes comprar un coche, circular, lo que tú quieras. Pero por contra, si eres como yo, que has nacido en un país como España o Italia o Grecia o digamos que casi todo el sur de Europa, ahí la verdad que ponen las cosas muy, pero que muy complicadas. Uf, vale, muchísimo mejor ahora. French Vanilla de Tim Hortons en honor a Canadá, mi amigo barra enemigo en el vídeo de hoy. Mmm, qué rico. Así que nada, siguiendo con el tema, yo ya hice mis deberes antes de venir para aquí. Yo ya había averiguado en la página web de lo que es el Service Ontario, que es quien aquí gestiona todo lo que son los trámites y licencias y carnets aquí en la provincia de Ontario en Canadá. Y nada, básicamente ponía como que si tú vienes de un país que no es de sus amiguitos, si vienes y demuestras con algún documento oficial o algo que tú tienes más de un año de experiencia conduciendo en tu país, ellos te ponen a vivir un año o más de experiencia aquí en Ontario. Entonces, sencillo, fui a la página de la DGT, la Dirección General de Tráfico en España, me saqué un documento que certifica tal cual que tengo más de 10 años de experiencia conduciendo ahí en España y lo mandé a traducir, que eso ya me costó su dinero. O sea, ya empecé a pagar todo este tema antes de venir aquí a Canadá. Así que nada, lo primero que hice, nada más pisé Canadá, fue ir directo al Service Ontario y ahí se miraron ese documento un poquito así por encima con la traducción y me dijeron que tenía que ir a un lugar que se llama el Drive Test, que es donde hacen todos los exámenes, y ahí me dejarían hacer el G1, o sea, el examen teórico, y de ahí, con mi experiencia, me sumaban todos los años para pasar directamente al Road Test del G4, o sea, ya directamente el práctico final. Así que nada, tuve que ir para el Drive Test, que eso ya fue como dos horas de camino, porque obviamente no podía comprarme coche, y tuve que ponerme en una cola virtual que tardé cuatro horas para que me pudieran atender y hacer el examen. Me cobraron, creo que eran unos 150 dólares canadienses, de los cuales me dijeron que venía en un pack con el examen del G2, que aunque se suponía que yo no lo tenía que hacer, ya venía en el pack, y me dijeron que si yo aprobaba luego el GFUL, ellos me tenían que devolver unos 90 dólares o algo así. Pero ahí es donde ya empezaron las complicaciones. La chica que me atendió básicamente me dijo que el documento que yo tenía, como que era válido, pero una, tenía que llevarlo impreso, yo lo tenía digital, y dos, tenía que estar traducido, pero no por alguien de afuera, sino por un traductor oficial de Ontario, o sea, ya no otra provincia o cualquier lugar de Canadá, tenía que ser de la provincia de Ontario sí o sí. Así que nada, hice el examen teórico, lo aprobé, bastante facilito, la verdad, y de ahí empezó la odisea de verdad. Me tuve que poner a buscar un traductor aquí en Ontario, y no sabéis la cantidad de traductores que hay, yo no conocía a nadie, no tenía ni idea de nadie, y de todos los que pregunté me daban precios muy dispares, que si 100 dólares por hoja, que si 200 dólares todo, hasta que finalmente conseguí una que me lo hizo bastante rápido y bien, por unos 60 y algo dólares, más o menos, cuando tras un tiempo conseguí tener los papeles de la traducción y todo, porque encima tenían que estar certificados y con el sello y todo, y de ahí me fui a otro centro que estaba súper lejos, también tuve que tomarme como dos o tres buses, me acuerdo que tardé como una hora y media o dos, me dejó en el medio de la nada, tuve que caminar para ir al drive test, y ahí esperar también una cola, no sé si fue una hora y media o dos horas más, para que tal cual me atendiera una tipa que era una... y me rechazó al toque, o sea, es casi sin ver los documentos, lo miró así por encima y me dijo, no, esto no es válido, siguiente, por favor. Me quedé como súper parado, así que me fui como a reclamar y me pasaron con otra gente distinta, quien se miró el documento ya un poquito más, y me contó de que ese documento que yo tenía de la DGT no era válido, sino que yo tenía que ir al consulado y que ellos me dieran un certificado de mi experiencia de conducción en España, con el sello del consulado y todo. Encima con la mala suerte, porque mira que hay que tener mala suerte, que aquí no hay nadie de españoles, o sea, yo diría que soy de los pocos españoles que hay aquí en Toronto. Justo delante mío había una chica catalana, encima también como yo, que sí que llevaba ese documento. Y me acuerdo que me dijo la tipa como, ves, como esa chica tal cual que se acaba de ir, ese documento necesitas. Y yo, oh, pero si el que tengo vale igual. Además lo del consulado es que no era opción. Si yo tenía que esperar al consulado, podían pasar semanas, si no meses a que me dieran ese documento. O sea, hubiera sido un dolor de cabeza todavía más fuerte. Así que en la vida de Marte y al día siguiente lo que hice fue ir directo a un lugar que alquilen coches y me alquilé un coche, porque esa es otra. Yo con mi carnet de España podía alquilar un coche y circular libremente. Pero bueno, eso es otro tema. Me fui a otro drive test, porque están lejísimos, y me fui a Brampton, donde había, adivinad qué, otra cola virtual que tardaba como tres o cuatro horas para que me atendieran. Así que nada, pasé, cogí el coche de nuevo, me fui a otro que estaba en Mississauga, que está relativamente cerca, y ahí me demoré una hora más esperando a que me atendieran. Y ahí, cuando me atendió la gente, lo que hice fue presentarle el documento de la traducción certificada donde estaba impreso el documento oficial y la traducción. Y ella decía que, todo bien, pero que le tengo que llevar el documento impreso original. Y yo le decía, pero no tiene sentido porque el documento original está adjunto y grapado a la traducción. Y dice, no, 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 tiene que estar el original impreso, si no, no te lo acepto. Yo le dije, pero es exactamente el mismo documento, o sea, si ahora voy a imprimirlo y te lo traigo, ¿me lo aceptas? Y me dijo, sí. Así que nada, tocó coger el coche de vuelta, ir a imprimir el papelito, volver, esperar una hora más a que me atiendan, y ahí finalmente, por fin, me aceptaron el dichoso documento y me aceptaron la experiencia que yo tenía de conducir en España. Así que ya podía aplicar directamente al G-Full, al examen total, que eso ya eran, creo, como unos 100 dólares más. Y encima no solo eso, sino que para todo este follón pasaron semanas y la cita para el Routes me la dieron como a un mes vista. Tras un mes esperando, tuve que ir a alquilar un coche, porque esa es otra, tienes que ir a hacer el examen con un coche tuyo, pero a la vez no puedes comprar un coche, entonces tienes que pedir uno prestado, pero si lo vas a alquilar o si al alquiler te dicen que no puede servir para hacer un examen, obviamente me callé, y tuve que ir a hacer el examen y me tocó, con todo el respeto del mundo, otra auténtica de examinadora. La tipa quería ir a por mí desde el principio, ¿ok? Se notaba un montón. La tipa estaba como en un tono un poco pasivo-agresivo, diríamos, y durante casi todo el examen ella solo miraba su tablet y me iba como sacando en cara cositas que o hacía mal según ella o podría mejorar, pero es que incluso llegó un punto en el que la tipa se olvidó de decirme en la autopista que teníamos que tomar una salida y me agarró el volante así tal cual en medio de la autopista y casi nos chocamos, o sea, casi nos la pegamos por su culpa. Y encima la tipa me hace aparcar al llegar y con toda la cara dura me dice que suspendí. La verdad que los motivos es que no los voy a nombrar porque eran ridículos, o sea, eran cualquier excusa para suspenderme. Y nada, la tipa me lo dijo así como rápido, me soltó el bombazo y cogió y se fue. Y claro, imagínate mi cara en ese momento, o sea, ahora lo cuento así pero me quedé como en shock, o sea, te juro que tenía como los ojos medio llorosos y no lo podía ni creer. Me quedé como así un buen rato en el asiento como, ¿qué acaba de pasar? No entiendo nada. Con Flor cogimos el coche y nos empezamos a ir, sinceramente, no sé ni a dónde, la verdad. O sea, era como conducir por conducir y hablando, hablando, como que Flor me convenció como, hey, no, si pasó esto, yo creo que tienes que volver y reclamar porque no es normal. Y dije, ¿sabes qué? Sí, voy a reclamar porque es que no me parece bien. Fui, me hicieron esperar una hora más para poder hablar con un manager, le expliqué al manager todo lo sucedido y él dijo, ya no sé si será verdad o no, que iba a investigar eso porque le parecía un tema serio, sobre todo el tema de agarrarme el volante y todo y me dijo que no me podía hacer el examen de vuelta o aprobármelo pero lo que podía hacer era colarme para hacer el examen del G2. Así que bueno, al menos un medio win, por así decirlo. Un poquito la situación y como que él bajó tres marchas, era muy buen tipo la verdad y nada, o sea, yo diría que el examen fue un paripé total, o sea, estuvimos como circulando un poco por el barrio mientras charlábamos de la vida, que si yo era de España, que si él era de India, que si mil historias más y nada, me aprobó sin más y pude salir de ahí al menos con el G2 y pude al menos comprarme un coche que eso es lo que quería al fin y al cabo para al menos tener algo con lo que circular. Y nada, respecto a esto lo estuve hablando con varias personas aquí en Canadá y llegué a una conclusión un poquito perturbadora, diríamos, y es que me contaron que de por sí se comenta que a los examinadores aquí no les termina de gustar que la gente de afuera venga y se saque el carnet así como saltándose los pasos, o sea, todo esto de los años del G1, el G2 y todo esto, que no les gusta que la gente se lo salte. Y no sé, o sea, no tengo pruebas pero tampoco dudas, no sé si el tema va por aquí o no, pero la verdad que una vez me comentaron eso como que hizo un poco de sentido en mi mente el por qué la tipa me trató así, o a lo mejor no, a lo mejor la tipa simplemente era una m*** y ya está. Y nada, la verdad que podría haberme quedado con el G2 durante un tiempo, un año o dos hasta sacarme el G, pero no quería quedarme ahí, me quedo con el mal gusto de boca y dije, no puede ser, tengo que sacarme el G sí o sí. Además que para el seguro del coche de verdad que hay una diferencia de precio. Me puse súper paranoico y empecé a mirar que hay diferentes drive tests que al parecer tienen como un porcentaje de aprobados y suspendidos y vi que de verdad en el que yo había ido era un porcentaje de suspendidos bastante alto y se ve que todos los de la zona así como de Toronto y alrededores y que tuve que buscar uno que me asegurara más o menos el tiro de que iba a probar. Así que de vuelta tuve que pedir cita en un lugar todavía más alejado y tuve que volver a pagar como otros 100 dólares contando que encima tuve que esperar como unas semanas e irme como a casi 200 kilómetros en Belleville, el hogar de nuestra querida Abril Lavín y conducir como diría que eran más de dos horas para llegar ahí solo para hacer el examen, ¿ok? Y vaya, creo que en verdad hice bien en ir ahí por mucho que fuera una paliza ir porque de verdad el lugar era como más chiquitito, más de pueblo, la gente era como un poco más simpática. A la examenadora le dije como ¡Ey! Que sepas que de verdad estoy súper nervioso porque de verdad estaba súper nervioso después de lo que había pasado la última vez. Hice el examen normal, la tipa de verdad que un 10, un amor de señora, súper simpática, nada que ver a la otra. Así que nada, por fin, tras tantas vueltas, tanto dinero, tanto tiempo, por fin me dijo que aprobé toda esta travesía y llegó a su fin tras, yo diría que un mes y medio, dos meses, no sé, muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo dinero. O sea, de verdad no sé cuál es la cuenta o si eso lo voy a dejar como por aquí o por aquí porque es eso, al final entre pagar los carnets, la gasolina, alquilar coches y todo esto, o sea, de verdad que me salió un montón, o sea, parte de la salud mental, ok, o sea, de verdad que para mí, yo lo cuento así ahora y muy rápido, pero esto fue tiempo y tiempo de mucho estrés, muchísima ansiedad y los nervios incluso de, sé que parecerá exagerado, pero de no poder dormir porque sí, sé que estarás pensando probablemente como a ver, no es el fin del mundo, no pasa nada por no tener coche o no conducir aquí en Canadá. Te digo, aunque digan que aquí en Toronto o en Canadá el transporte público es bueno, es muy malo, o sea, es horrible. Para ir a cualquier lado tienes que tomarte como dos o tres buses, tardar una hora y media o dos, cuando en coche de verdad en 20 minutos ya lo tienes. Además está el tema del clima. Por suerte yo vine en verano y todo este trámite lo puedo hacer entre verano y otoño, pero imagínate estar esperando al bus a menos 20 grados en invierno y que no llegue y que no llegue y que no llegue o encima que llegue y te ponga como que está not in service. No, de verdad, aquí para hacer cualquier tipo de cosa, de gestión, lo que sea, tienes que tener un coche sí o sí, si no la vas a pasar muy mal. Así que nada, como conclusión, la verdad que no entiendo por qué aquí en Canadá en este país se complican tantísimo con el tema del carnet de conducir. O sea, ya no entiendo por qué tienen que haber tres carnets diferentes y encima para los extranjeros complicarse tanto la vida. Aparte parece que aquí en Canadá no entienden que existe una cosa llamada Unión Europea. O sea, yo en mi carnet de conducir tal cual pone como el loguito de la Unión Europea conforme yo puedo conducir y circular en toda la Unión. O sea, verdaderamente, pensar que en Francia aquí se lo convalidan tal cual y yo por haber nacido en España no me lo quieran convalidar así al toque es un poco raro. O sea, los franceses o los alemanes o los belgas, qué sé yo, conducen mejor que los españoles. Bueno, viéndolo así puede ser. Pero no sé el punto, ¿ok? O sea, si de verdad es Unión Europea es Unión Europea. O sea, se supone que estamos todos metidos en el mismo saco. No sé, en vuestros países cómo funciona el tema de la licencia de conducir. Es como similar aquí, más similar a España que tenemos una a los 18 y ya. O también en vuestros países cómo funciona el tema de si vienes como extranjero y te quieres sacar la licencia de conducir. Cualquier cosa me lo comentáis aquí abajo porque me da muchísima curiosidad. Yo la conclusión que saco de todo esto principalmente es que esto es un negocio al fin y al cabo y mira, con la broma tuve que pagar como 90 y pico dólares más y se ahorraron devolverme ese dinero porque obviamente al haber suspendido el primer Routes del G ya no me iban a devolver el otro. Pero en definitiva esto ya es cosa del pasado. Ahora ya tengo mi coche por fin, ya tengo mi queridísimo Carnet que eso es lo que tanto necesitaba y nada, si eres alguien que está pensando en venirse a Canadá y sacarse el Carnet de conducir espero que al menos esto te haya podido servir de guía, de ayuda o lo que sea. Espero que no te pase ni la mitad de cosas que a mí. De vuelta, yo esto lo he resumido un montón. O sea, de verdad que está muy resumido porque para mí fue un auténtico calvario y si no, pues bueno, te puedes reír de mí un poquito, un poquito de mis desgracias que nunca viene mal y al menos a mí me ha servido para desahogarme un poco porque esto lo tenía dentro y la verdad que necesitaba expresarlo. Así que nada, vídeo un tanto diferente, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle al botón de like, suscribiros al canal también, no os olvidéis aquí en el botoncito de aquí abajo, es completamente gratis y nos ayudaría un montón y nada, como siempre decimos será, hasta la próxima.